Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero saludar en primer lugar al presidente de las Cortes de Castilla y León, a la consejera, también a la secretaria de la Mesa, a todas las autoridades y miembros de la comunidad educativa. Tengo que poner de manifiesto que para mí es un verdadero placer estar aquí, en Zamora, compartir con todos ustedes, con todos vosotros, este acto de apertura magníficamente animado del curso escolar 2019-2020 para Castilla y León en la educación no universitaria, como muy bien se ha recalcado por alguna de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Y hacerlo además en este magnífico escenario que nos brinda este Instituto de Enseñanza Secundaria, Claudio Moyano. Son 100 años ya los que lleva este edificio ilustrando una bellísima ciudad como la de Zamora y que además lleva el nombre de uno de los zamoranos ilustres más influyentes de la historia de España, como es el ya mencionado Claudio Moyano. Se han citado aquí artistas, escritores, escultores, personajes, personas ilustres de la historia de esta ciudad, pero desde luego Claudio Moyano contribuyó no solo a la ciudad y a la provincia de Zamora, sino a nuestro país. Es un centro, se ha dicho y lo quiero volver a remarcar, un centro y un referente intelectual que vive con esa ilusión especial, ese centenario que se celebra y además junto con el Instituto de la Universidad Laboral de los Centros de Enseñanza Históricos que cuenta nuestra comunidad autónoma. ¿Qué queremos hacer en Castilla y León? Lo decía Marta, queremos mantener y reforzar los elementos de éxito en la enseñanza de nuestra comunidad autónoma en la educación no universitaria. Para seguir estando a la cabeza de España, que todos nos sintamos orgullosos y partícipes de ese éxito y también para que ese modelo siga avanzando en calidad y en equidad y seguir perfeccionando un modelo de éxito, un modelo desde luego que en Castilla y León, pero que en España es un referente. Por eso, quiero agradecer las palabras, las ideas, las intervenciones de todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, interviniendo en representación de los docentes, de las alumnas y alumnos y también de las familias de nuestra comunidad autónoma. Ellos, junto con la propia Administración, forman parte de lo que se ha mencionado aquí también la comunidad educativa y según el eslogan, que se puede comprobar aquí y en el escenario también, Castilla y León, nuestra educación importa. Y como importa, tenemos que mejorarla entre todos. Cada uno según sus responsabilidades y según el esfuerzo que pueda hacer dentro de esa comunidad educación educativa, la primera parte, el elemento fundamental, la razón de ser son las alumnas y los alumnos. Hoy quiero aprovechar, hacer un recuerdo de las 348.000 alumnas y alumnos del curso 2019-2020 en la enseñanza pública, en la enseñanza concertada, en nuestra educación no universitaria. Queremos buscar la felicidad de nuestros estudiantes, que lo hagan aprendiendo, que lo hagan también adquiriendo competencias y habilidades y, por supuesto, el objetivo principal, que vayan desarrollándose como personas. Es algo que consideramos imprescindible y fundamental. Y queremos que tengan la mejor vida posible en el entorno educativo, dentro de las aulas, dentro de lo que son los centros educativos. Para eso sabemos que uno de los objetivos fundamentales para que puedan conseguir esa formación necesaria y adecuada y para que puedan adquirir esa vida en las mejores condiciones de cara al futuro, es necesario que hagamos nosotros el esfuerzo de que Castilla y León siga estando a la cabeza en los puestos punteros, como vienen acreditando los sucesivos informes PISA. Otro elemento fundamental dentro de la comunidad educativa son las familias. Y el compromiso, por supuesto, del Gobierno regional, de la Junta de Castilla y León, es estar a su lado, es acompañarles, apoyarlas en sus necesidades. Y voy a poner tres ejemplos. El primero de ellos, el avance hacia la gratuidad de los libros de texto, que nos parece algo especialmente relevante para las familias que lo necesiten, que es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno y del discurso de investidura. En este curso, a través del programa ReleoPlus, ya hay unos 75.000 alumnos y alumnas beneficiarios de esos préstamos y becas para la adquisición de libros y de material educativo. El segundo también es un ejemplo que es el camino que nos hemos marcado hacia la progresiva universalización de la educación infantil de cero a tres años. Tengo que insistir o poner en valor que una de las novedades de este curso es la asunción de las competencias, el cambio de las competencias de la Consejería de Familia a la Consejería de Educación, algo ya reclamado por la comunidad educativa en su conjunto y que este año ya es una realidad. El tercer ejemplo es el apoyo a las familias desde el servicio de comedor, del transporte escolar, los programas madrugadores y también las tardes en el cole, como algunos de los ejemplos. Dentro de las alumnas y familias, otro de los elementos fundamentales es la voluntad de cuidar a los docentes. Todos los elementos son fundamentales, pero los docentes también lo son porque son la clave de calidad del sistema educativo. Y seguimos dotando de más profesionales, son 132 más, hasta superar los 34.000 profesores y profesoras, tanto en la enseñanza pública como en la concertada. ¿Cómo vamos a cuidar del personal docente, de los profesionales de la educación? Apostar por la estabilidad. Así han concluido ya los procesos selectivos y han logrado reducir la tasa de interinidad hasta estar en más de cinco puntos, estar en el entorno por debajo del 9% o por encima del 8%, como se quiera analizar. Y tenemos también el compromiso de sacar las convocatorias pendientes en la oferta de empleo público del 2018 y del 2019. Cuidamos a nuestros docentes, por tanto, con la formación permanente, que es algo también de especial importancia y, por supuesto, mejorando sus condiciones laborales. Y, desde luego, tenemos la máxima predisposición para implantar las 35 horas semanales de trabajo, con las distintas especificidades dentro de lo que es el ámbito docente y, por supuesto, la apuesta por la carrera profesional a lo largo de los próximos años en el sistema educativo. Hemos hablado, por tanto, de los tres elementos de la comunidad educativa, pero si es verdad que las alumnas y alumnos, las familias y los docentes son el alma de la educación, no es menos cierto también que ese alma necesita de infraestructuras y un equipamiento de calidad para poder desarrollar esa educación de calidad que nos sentimos orgullosos y queremos seguir mejorando en esa excelencia. Hemos aumentado las inversiones en obras de reforma, de mejora, de sustitución de centros educativos y, desde luego, tenemos previsto ir impulsando centros educativos en todo el territorio. En el caso de la provincia de Zamora, la previsión es terminar la ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria Las Heras de Benavente, la construcción de un comedor en el Colegio Valle de Guareña en Fuentesauco y acometer también las obras del Conservatorio Profesional de Música de Zamora. Por último, también será importante la mejora del equipamiento, lo hablaba no solo las infraestructuras sino también el equipamiento y, por supuesto, la dotación de las nuevas tecnologías para mejorar la competencia digital de las chicas y chicos que estudian, porque es necesario tener esa habilidad especial, ese contacto con las nuevas tecnologías, tanto de presente, sobre todo también de futuro. Y algo que tiene que contribuir a que Castilla y León se sitúe en la vanguardia de la sociedad del conocimiento. En este ámbito quiero destacar de manera importante y por su magnitud el programa Escuelas Conectadas, que por un importe de 30 millones de euros supondrá en los próximos años, nada más y nada menos que dar un salto de conectividad para las 1.371 sedes, con especial beneficio para las escuelas, centros educativos en el medio rural. Y es que nos importa, nos importa muchísimo atender ese mundo rural, que la escuela rural sea una escuela de calidad, que va a seguir siendo, desde luego, una de las señas de identidad que nos distingue, que nos diferencia en nuestro modelo educativo. Estamos profundamente comprometidos con el medio rural, nos sentimos orgullosos de ello porque es uno de los elementos que hace que aporte valor añadido a esos resultados que obtenemos en los informes PISA y que, desde luego, mejora tanto el sistema de calidad como de equidad en nuestra comunidad autónoma. Y consideramos también que es irrenunciable garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Ahí está el esfuerzo que hacemos desde Castilla y León, sin comparación en el conjunto de España, por flexibilizar las ratios educativas. Y nos lleva a mantener centros rurales agrupados con cuatro alumnos. También vamos a impulsar centros rurales agrupados que tengan solo tres alumnos o alumnas. Es, desde luego, también un motivo para que Castilla y León, como me lanzaba el guante, la representación de la Asociación de Padres, sigamos exigiendo desde nuestra comunidad autónoma una nueva financiación autonómica que se adapte a los servicios públicos que tenemos. No solo tenemos que proteger los servicios públicos y, en especial, la educación, o dentro de ellos la educación, sino que, además, tenemos que sentirnos orgullosos que el sistema autonómico haya permitido que muchísimas personas, muchísimas familias, hayan recibido no solo derechos, sino también prestaciones que no soñábamos al inicio del modelo autonómico. Tenemos desde la Junta de Castilla y León el firme compromiso de favorecer, por supuesto, la educación inclusiva, una educación inclusiva de calidad y que es fundamental dentro de ese ámbito prevenir y erradicar la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa. Es algo muy importante. Quiero recordar en este ámbito el programa 2030, especialmente orientado, que cuenta ya con 29 centros, cuatro más del curso anterior y, además, tres de ellos son en Zamora. Si queremos que nuestros alumnos tengan la mejor formación posible, también tenemos que hacer una apuesta clara por los idiomas. Quiero recordar que Castilla y León, de las Comunidades Autónomas de España, somos la segunda comunidad autónoma que cuenta con mayor porcentaje de alumnos en el tipo de enseñanza bilingüe, algo muy importante en el presente y en el futuro. Y, para ir concluyendo, quiero que mis últimas palabras sean de formación profesional o referida a la formación profesional, que también forma parte del éxito futuro de nuestros alumnos, que apuesten por la empleabilidad y, por eso, estamos decididos a que esta legislatura sea la legislatura de la formación profesional. Hemos comenzado con buen pie. Un aumento significativo en el número de alumnos en estas enseñanzas, cercano al cinco por ciento, hasta superar los cuarenta y dos mil alumnos en la formación profesional. Quiero, por tanto, felicitar a quienes hicieron posible en el pasado esto, por cuanto yo tan solo llevo unas semanas de presidente, pero quiero hacer ese reconocimiento. Y queremos que la formación profesional de cara al futuro sea cada vez más atractiva, con un esfuerzo permanente dedicado a la diversificación, a ampliar la oferta y también con opciones orientadas al mercado de trabajo. Tanto las empresas como los centros de formación profesional tienen que ir encajando sus opciones educativas. Y, a este respecto, también queremos especializar o potenciar los modelos de aprendizaje basados en el trabajo y las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma. Quiero hablar de la formación profesional dual. En este curso ya supera con creces las cifras del año pasado. En centros participantes hemos pasado de 50 a 63. En proyectos en marcha, de 180 a 207. Y también con más alumnos y con más empresas. En alumnos hemos pasado de 677 a 844 y de empresas de 301 a 359. Tenemos claro, somos conscientes, que estamos dando los primeros pasos y ahí tenemos que ser ambiciosos. Desde la administración educativa, pero de la mano de los centros de formación profesional y también de las propias empresas. Porque queremos dar ahí un apoyo fundamental a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, para que se adecúen, para que generen en sus centros de trabajo puestos de aprendizaje dual, porque considero que es imprescindible. Voy concluyendo ya. Querida comunidad educativa, sé que habéis venido desde los distintos puntos de la geografía de Castilla y León, aunque fundamentalmente sois de la ciudad y de la provincia de Zamora. Aquí, en 1902, don Miguel de Unamuno participó, entre otros personajes de renombre, en lo que fue el gran acontecimiento de la colocación de la primera piedra de este instituto. Y me parece oportuno concluir precisamente con una frase de Miguel de Unamuno. Todo aquello que exalta y expande la conciencia es bueno, decía don Miguel. De ahí se infiere que el sistema educativo de Castilla y León es bueno, muy bueno, si me permitís. Y como tal, es una obligación de todos, alumnos y alumnas, familias, sindicatos, los docentes, la administración autonómica, todos los que, de una manera o de otra, hacéis posible que esto sea realidad, es una obligación, decía, y un compromiso cuidarlo y mejorarlo, cuidar y mejorar el sistema educativo. Con este ánimo y con esta premisa, declaro oficialmente inaugurado el curso escolar 2019-2020 en la comunidad de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias.